La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 8 de Enero de 2022, sábado después del Domingo de Epifanía, Salterio I. Primeras Vísperas de la Solemnidad del Bautismo del Señor, Domingo de la Tercera Semana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Juan es gracia y tiene tantas, que confiesa el mundo de él, que hombre no nació mayor, ni delante, ni después. Y para que hubiera alguno mayor que él, fue menester que viniera a hacerse hombre, la palabra que Dios es. Esta palabra hecha carne, que ahora Juan tiene a sus pies, esperando que la lave, sin haber hecho por qué. Y se rompe todo el cielo, y entre las nubes se ve, una paloma que viene, a posarse sobre él. Y se oye la voz del Padre, que grita, tratadlo bien, mi Hijo querido es. Y así Juan, al mismo tiempo, vio a Dios en personas tres, voz y paloma en los cielos, y al Verbo Eterno a sus pies. Amén. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Antífona del Salmo 134, primera estrofa. Himno a Dios, realizador de maravillas. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno, tañed para su nombre, que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño, más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Jog, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Yo os bautizo con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Antífona del Salmo 134, segunda estrofa. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen, cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecida al Señor. Bendito en Sion el Señor que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os bautizo con agua. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua y se abrió el cielo. Antífona del cántico, el misterio y la gloria de Cristo. Alabad al Señor todas las naciones. Cristo, contemplado por los ángeles, predicado a los paganos. Alabad al Señor todas las naciones. Cristo, creído en el mundo, llevado a la gloria. Alabad al Señor todas las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua y se abrió el cielo. Lectura breve, del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 10, versículos 37 y 38. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. Y ábreles una fuente de agua viva. La voz de tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha, Señor, la voz de tu pueblo. El Salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre envejecido, que hizo restaurar por el agua nuestra humana naturaleza corrompida, y nos vistió con su incorruptibilidad. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre envejecido. Quiso restaurar por el agua nuestra humana naturaleza corrompida, y nos vistió con su incorruptibilidad. Roguemos, hermanos, preces. Roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y supliquemosle diciendo, Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Oh Cristo, servidor de Dios, en quien el Padre tiene todo su gozo, envía tu Espíritu sobre nosotros. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Oh Cristo, Hijo de Dios, a quien el Padre ha elegido como alianza del pueblo y luz de las naciones abre por el bautismo los ojos de los que no ven. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Oh Cristo, salvador de los hombres, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y envió para la salvación del mundo. Haz que todos los hombres te conozcan y crean en ti, para que así obtengan la vida eterna. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Oh Cristo, esperanza nuestra, que llevas la luz de la salvación a los pueblos que yacen en las tinieblas de la ignorancia, recibe junto a ti, en tu reino, a nuestros difuntos. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.